la relación de los contratos con su respectiva modalidad de contratación y forma de selección del contratista, suscritos por el municipio de El Copey, Sicarcolca, Saz y Pundicó. Ese primer contrato podemos observar, su señoría. Hoy en horas de la tarde continúa la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento contra el alcalde de El Copey, Francisco Mesa, quien cuenta con detención domiciliaria, tras ser investigado presuntamente por irregularidades en millonarios contratos. Los elementos materiales aportados por un fiscal adscrito a la seccional Cesar permitieron la judicialización de Francisco Manuel Mesa Altamar, alcalde de El Copey, Cesar, de Belkis Leonor Jiménez Nieves, exsecretaria de Inclusión Social y Deporte de la localidad, y Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa Sicarcol. Pero sí podría, su señoría, observar que dentro de estas atribuciones ella tenía autonomía presupuestal, es decir, podía contratar, tenía recursos, era un instituto descentralizado y por ende podía contratar con diferentes sectores o entidades privadas, para lo cual certifica la administración, señora juez, que mi defendida, que mi representada, durante ese periodo que estuvo en ese instituto de recreación y deporte, y además que tenía esa independencia para poder realizar contrataciones, las acciones desplegadas por la fiscalía se dan tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos, dispuesto para la prestación de bienes y servicio con un monto que asciende a 4.068 millones de pesos. Durante la investigación, la fiscalía puso en evidencia que los procesados, al parecer direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la administración municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a la empresa Fundación para el Desarrollo Social y Productivo Fundecón y Servicios Integral del Caribe. El ente de control pudo evidenciar que el actual alcalde fue propietario, dueño y gerente y representante legal de la primera empresa en mención a su turno. Se confirmó que en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano el mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como secretaria de Inclusión Social, Cultura, Deporte y Recreación, es decir, la señora Jiménez Nieves. Por estos hechos, Mesa, Altamar y las dos personas investigadas fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Al final de las audiencias, el juez impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en su lugar de residencia en contra del alcalde del COPEI y de la exsecretaria de Deportes, mientras que el contratista lo acobijó con una medida no privativa de la libertad. La Fiscalía apeló la decisión. Tortas Negle Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos de magia y amor Tortas Negle La más rica Tortas Negle En familia Tortas Negle Con amigos Tortas Negle Compartimos Quiero que disfrutes la experiencia Tortas Negle Vive con vosotros la pasión Tortas Negle numerous ratos adow Torres Christine d' terminar bu Neighbora 죽 dos tengan Splas の Pr駒 derm Kath 腹